Música Música Levanto mis manos por el cielo Levanto mis manos por el cielo No me enseñan la vocación Y venir que se acercan en tu leque En mi vida, oh Señor Quiero alegrarme junto a ti Y lanzar en tu presencia Quiero decirte, Señor Que estoy enamorado de mi Dios Música Canta mis manos por el cielo Palos arriba, cantando Música Canta mis manos por el cielo Levanto mis manos por el cielo Cántame Con un gran amor Pantando mis manos por el cielo Quiero a mí que Dios me va a darme Con un gran amor Estoy enamorado, estoy enamorado de mi Señor Estoy enamorado, estoy enamorado de mi Señor Estoy enamorado de ti Señor Estoy enamorado de ti Señor Estoy enamorado de ti Señor Estoy enamorado de Dios Manda el pueblo Señor Manda el pueblo Señor Quema mi miedo Lévate Cuando me amamos Manda el pueblo Señor Quema mi miedo Lévate Cuando me amamos Estoy enamorado de ti Señor 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 Solo quiero escuchar sus voces Soy enamorado de ti Señor Estoy enamorado de ti Señor estoy enamorado de ti Señor Estoy enamorado de ti Señor Más fuerte Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado. Solo como estamos en la vida de los puertos. Manda fuego, Señor, que va a mi interior, levántame con tu amor. Manda fuego, Señor, que va a mi interior, levántame con tu amor. Soy enamorado, soy enamorado de mi Señor. Soy enamorado, soy enamorado de mi Señor. Estoy enamorado de mi Señor. Manda fuego, Señor, que va a mi interior, levántame con tu amor. Manda fuego, Señor, que va a mi interior, levántame con tu amor. Soy enamorado, soy enamorado de mi Señor. Soy enamorado, soy enamorado de mi Señor. Soy enamorado, soy enamorado de mi Señor. Manda fuego, soy enamorado de mi Señor. Manda fuego, Señor, que va a mi interior, levántame con tu amor. Manda fuego, Señor, que va a mi interior, levántame con tu amor. Gracias por ver el video.